Hemos creado un musical totalmente original, Libreto y Música, de la estancia de Unamuno aquí en los cuatro meses que estuvo aquí en Fuerteventura, todo realizado por alumnos de Segundo de la ESUS. Ellos son los actores, los directores de escena, los de atrezo, de decorado, ellos se encargan de todo. Libertad Morales ha hecho el libreto y ha ayudado con todo lo que es el guión y yo he hecho la música que es original basada en los poemas y los sonetos que escribió Unamuno acerca de la isla. Estamos preparando este musical que sobre todo, como decía Javier, es original, será el 21 y el 22 para los colegios y los institutos de mayo para celebrar este centenario de la estancia de Fuerteventura de Unamuno y también el día 27 que será abierto por la tarde para todo el público en general que quiera asistir. Llevamos ensayando desde septiembre y estrenaremos, como decíamos, en mayo. Hoy aquí nos encontramos para presentar este programa distintas personas referentes al ámbito educativo, cultural y social que están implicadas directamente en este extenso programa para enriquecerlo y hacerlo más atractivo. Como él decía, él era de la isla y por eso es importante que todas las personas que vivimos aquí también se sientan parte de este programa y de la celebración de este centenario. Tenemos al consejero de Cultura Raico de León, al viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias Horacio Umpierre, también a Loren Mateo, que no tenía el apellido, a Jonathan Suárez, también hay personas que no han querido sentarse en la mesa, pero María Valerón, que está también por ahí, Eloy Vera, Fabián Álvarez, que se encarga de la escenografía también. Y, como decía, es importante la participación de todos y le agradezco personalmente que hayan querido participar en esta celebración. Desarrollar exposiciones de su obra y de la estancia de él aquí a través de la remuncialización del Museo Casa de Unamuno y también en el CAGI tendremos un ciclo de conferencias y de exposición, de contextualización de la obra de la época, pero que el Gobierno de Canarias, que es colaborador y concretamente en esto y en otras acciones, podrá detallar de forma más pormenorizada. Y en esta no podía ser distinta. Dentro del evento nos ocuparemos, hemos llegado a un acuerdo departamental en el que nos ocuparemos de varias de las acciones que se van a realizar dentro del evento. Una de ellas es la que se va a celebrar en el Centro de Alte Juan Imael, en la que a través de la comisaria Peralta hará un recorrido sobre cuál es el momento cultural siempre con un punto de vista desde la óptica de incorporación de la mujer al mundo del arte en aquellos momentos y hará una visión, posiblemente nos podrá dar o podremos aportar a la historia del arte en Canarias un estudio que alrededor de ese momento no se ha hecho. Creo que todos los majoreros tenemos un deber muy grande con un amuno y que de esta manera se está un poco saldando, aunque por mucho que hagamos, yo creo que nunca podremos llegar a devolverle todo lo que él nos dijo como esa frase de tesoro, de salud y de nobleza que nos dijo a todos los majoreros. Pues repito solamente eso, que muchas gracias como majorero, de verdad, de corazón. Gracias.